Yo no soy perito, pero me parece que hay muchas opiniones ahí, por lo que sería importante que expertos realicen las investigaciones necesarias para que se aclare el caso de Apaxingán, señaló el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero. Yo no soy perito en la materia, me parece que hay muchas opiniones ahí y otra vez yo no estoy calificado para saber si esto tiene algún tipo de calidad pericial o no, ahora quienes tendrán que hacerlo serán los expertos. Cuestionado sobre el reportaje que publicó un medio nacional en el que a través del testimonio de comerciantes, médicos, familiares de muertos y lesionados se menciona que fueron ejecutados por policías federales, El mandatario estatal dijo que a él no le corresponde ordenar e investigar el trabajo periodístico, pero sí le preocupa que se haya difundido en un medio tan conocido a nivel nacional. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Sin suspender ningún programa, la Secretaría de Salud de Michoacán se mantiene alerta para evitar cualquier desvío de recursos a campañas proselitistas, señaló el titular de la dependencia, Carlos Aranzadonis. Una vez que dimos la capacitación, estamos pendientes de la vigilancia del cumplimiento de estas acciones y para ello, obviamente, a nivel de jurisdicciones, cada jefe de jurisdicción vigila que no hagamos campañas o que no hagamos ferias de la salud o que no hagamos actividades en donde estén abanderadas por estas personas que están concursando para una elección popular. Sin dar estadísticas para no violentar la veda electoral, el titular de la Secretaría de Salud, Carlos Aranza, dijo que la dependencia a su cargo ha tenido importantes avances en infraestructura hospitalaria y destacó también que fue necesaria la recesión del contrato a una empresa para alcanzar del 85 al 95% en abasto de medicamentos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Luego de asegurar que Raúl Morón ayudaría mejor desde el Senado, el dirigente del PT en Michoacán, Reginaldo Sandoval, le hizo un llamado a declinar a favor de la candidatura de Carlos Río y se evite una derrota catastrófica en su búsqueda de la alcaldía de Morelia. Nos ayudaría mucho más desde el Senado y se alzaría con una victoria desde ahora y eso creo que le ayudaría más que ir a una derrota catastrófica que es la que la coyuntura le apunta si sigue empeñado en querer ser candidato. En rueda de prensa, donde el candidato del Partido del Trabajo y Encuentro Social a la alcaldía de Morelia, Carlos Río, dio a conocer su propuesta en el arranque de campaña, Reginaldo destacó que las encuestas le dan la ventaja. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Luego de destacar que más del 20% de la matrícula Nicolaita está conformada por estudiantes que vienen de otros estados de la República, el rector Medardo Serna González dijo que la esencia de la máxima casa de estudios es la academia. Esta casa de estudios es regional y el 20% de nuestra matrícula proviene de otros estados del país. Al rendir un informe de los primeros días de trabajo al frente de la casa Nicolaita, Serna González destacó la relación de respeto que se ha mantenido entre autoridades educativas y sindicales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Luego de destacar que igual que la incidencia de la diabetes, Michoacán tiene un problema grave en los problemas de salud bucal. Por falta de prevención, el gobernador del estado Salvador Jara hizo un llamado a la población para generar una cultura preventiva desde la niñez. En algunas enfermedades tan graves como la diabetes, México sigue siendo uno de los primeros lugares a nivel mundial y Michoacán tiene uno de los problemas más graves también a nivel nacional. En el asunto de la salud bucal hay un problema similar, no tenemos buena prevención desde niños. Las acciones de la primera Semana Nacional de Salud Bucal estarán vigentes desde hoy 20 hasta el 24 de abril. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Luego de recalcar que no tiene conflicto de intereses porque no representa hoteles ni constructoras, Jaime Darío Seguera se comprometió a sacar a Morelia adelante con 143 compromisos en el arranque de su campaña por la Alcaldía de Morelia. Voy a entregar en este momento al presidente de mi partido mi declaración patrimonial para que la conserve y además le voy a entregar mi declaración de no conflicto de intereses, mi declaración fiscal. Darío Seguera dijo que realizará una campaña limpia y propositiva porque los morelianos quieren respuestas y soluciones, no más críticas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.